Bueno chicos, ya han confirmado las 8 skins del puzzle Para que sepáis que es verdad, que está la cuenta de Fortnite, Fortnite Game Han confirmado ya las skins, las 4 skins que quedaban Una de ellas es la skin oculta Optimum Prime Al final ha sido confirmado Y sería la skin del nivel 100 O sea, han preguntado, ¿Cuál creéis que será la skin del nivel 100? Y la cuenta de Transformers pone ojitos Entonces será la skin del nivel 100 Y tal Y aquí tenemos un measculos, versión tal Se rumore que esta es la skin del nivel, la skin oculta La octava skin, la que te regalan por esperarte dos meses de juego Un mes Entonces se rumorea que esta sería la skin Así que hoy tendréis varios vídeos No solo 3, sino 6 Es de extrema urgencia Algunos vídeos Algunos Pues dices, bueno Puedo aplazarlos O ya publicarlos ¿Entiendes? Pero tal Creo que los dejaré publicados para mañana Los otros Y tal Pero eso Va a no petar tanto a vídeos Tanto tal Pero eso Y serían Estas las 8 skins Del paseo de batalla Y tal Optimum Prime La de nivel 100 Esta sería la skin oculta Según su rumorea Oculta entre comillas Skin secreta Skin añadida Vamos a llamarla A partir de Es que Desde ciertos capítulos Ya Es skin Pues Anesas ¿No? De decir Añadidas Por completar varios desafíos Entonces No es tan oculta Porque la ponen a simple vista Entonces Aquí podemos apreciar Como La nueva zona de interés Se rumorea Que sería El centro del mapa Por la plaza pintoresca Que se Caería todo para abajo Y Y tal Ahora que tal Este viernes A lo mejor Me atrevo a hacer Directo Aquí en el canal Por la mañana Si vemos un poquito El pase Vemos un montón De las cosas Y tal Así que chicos Nos vemos Adiós